Te pido por esta necesidad, Señor, de la prima o sobrina, Señor, de nuestra hermana Carolina, Señor, ahí donde ella está, en ese hospital, la ponemos en tus manos sabiendo que tú, Señor, vas a hacer cosas grandes en su vida, tú la vas a auxiliar y la vas a bendecir. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ella, Señor, utiliza los medios, los médicos que la están tratando, Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra sabiendo que, Señor, tú has puesto mi corazón compartirla y te pido que me des la gracia para poder transmitirla de la manera correcta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 45. El día de hoy yo quiero hablarle a usted sobre la gracia en los labios, la gracia en los labios. ¿Cuántos quieren gracia? ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Levante su mano si usted necesita la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es importante que nosotros la tengamos, que la pidamos al Señor, pero la gracia de Dios puede estar en tus manos. José tenía una gracia de Dios en sus manos. La Biblia dice que José era bendecido de parte de Dios, que todo lo que la mano de José tocaba, el Señor lo hacía prosperar. ¿Cuántos quieren gracia en sus manos? Amén. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en sus oídos? El Espíritu Santo nos habla y nos habla nuestro ser, a nuestro corazón y nos habla nuestros oídos también para que nosotros le pongamos atención a Él. Pero también hay una gracia necesaria que la tuvo nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 45 habla sobre la gracia que se derramó en el Señor Jesús, la gracia que se derramó en Él. El Salmo 45 y versículo número 2 dice lo siguiente, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¡Qué hermosura! ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están con sus ojos espirituales cautivados y enamorados y atraídos por el Señor Jesucristo? Amén. Ese es el propósito de nosotros los predicadores, los que el Señor nos ha mandado. Mire, a mí el Señor me mandó para hablarle de una persona tan especial y tan hermosa y tan maravillosa que se llama Jesucristo, para que usted se enamore de Él. Amén. Yo no quiero que usted se enamore de un ministerio, no quiero que usted se enamore del pastor, del anciano, del irno. Usted se va a enamorar del amado. Amén. Del uno entre diez mil. ¿Cuánto le dicen al Señor? Señor, quiero enamorarme de Ti. Dele una ofrenda con sus manos y dígale, Señor, aleluya, bello y hermoso, hermoso. Y esa es la función de nosotros los ministros, que la iglesia se enamore del Señor. Y Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y luego dice, la gracia se derrama en tus labios. La gracia, dice otra versión, la gracia se derramó en tus labios. Él tuvo una gracia, Jesús tuvo una gracia en sus labios para traer un mensaje de parte del Padre para nosotros. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Si usted tiene gracia en sus labios, usted va a tener una bendición. Y la bendición va a venir de parte de Dios. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Y dice la Biblia que esa bendición no va a vencer, no va a caducar, no va a terminar. La bendición del Señor, el Señor te va a bendecir para siempre. Siempre me he sorprendido cuando la Biblia dice que el Señor castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos han leído eso? Tercera y cuarta generación. Sin embargo, ¿cuántos creen que la bendición es más poderosa que cualquier maldición? ¿Usted lo cree? Cuando usted bendice a su hijo, aunque a su hijo le estén maldiciendo cualquiera, usted tiene el poder de bendecir y el poder de la bendición es mucho más que el poder de la maldición. ¿Sabe usted que una maldición tiene poder? Pero no se compara con el poder de una bendición. Por eso dice que el Señor castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando el Señor bendice, bendice por mil generaciones, mil generaciones, mil generaciones. Ese es el Dios que nos ha bendecido a nosotros para siempre. Dele una ofrenda, dígale Señor, gracias por esa bendición que me has dado, el amor que me has dado, todo lo que has derramado sobre mí. Amén. Y así como Jesús tuvo bendiciones, ¿cuántos quieren las bendiciones que tuvo el Señor Jesús? Amén. Es importante que usted sepa que necesitamos gracia. Díle al hermano que está a la par, necesito gracia en mis labios. Yo sé que tus labios no se ven por la mascarilla, pero necesitas gracia. Yo necesito gracia en mis labios. Yo como pastor necesito gracia para poder transmitir un mensaje para su vida. Nuestros labios, escuche esto, Dios pudiera, ¿usted cree que Dios pudiera hablarle el mensaje del Evangelio a través de los ángeles? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios puede hablar a través de sueños y tantas cosas? Pero a pesar de todo esto y ángeles, los ángeles tienen mucho, mucho más poder en cierto aspecto que nosotros, ¿verdad? Los ángeles, ellos ven cosas que nosotros no vemos, ellos se dan cuenta de muchas cosas que nosotros no vemos. A mí me han dicho, pastor, yo lo vi en una visión hace muchos años, me estoy acordando ahora. Pastor, lo vi y vi dos ángeles a la par suya. Pero mire, el pie de un ángel era del tamaño, la mitad de usted era el tamaño del pie. Y eran unos gigantes enormes, ¿verdad? Y lo estaban cuidando a usted. Y es interesante, ¿verdad? Que los ángeles son mensajeros. Pero Dios te mandó a ti y me mandó a mí para llevar su mensaje. Somos cartas abiertas. Nuestra vida es un mensaje, nuestra conducta es un mensaje, pero también nuestra voz es un mensaje. Y yo quiero tener el mensaje de la gracia de Dios en mis labios. ¿Cuántos la quieren tener? Aleluya. Entonces, tenemos que entender que nuestros labios son instrumentos para bendecir a las personas. Y necesitamos la gracia de Dios en nuestros labios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios en sus labios? Amén. Eclesiastes capítulo 12 y versículo 10 dice, y 11, hay un par de textos muy interesantes. Dice esta versión de esta palabra, dice, El predicador trató de encontrar palabras agradables. Escuche esto, palabras agradables. ¿Cuántos quieren tener una palabra agradable en su boca? ¿Sabe que en la boca hay poder para la vida y para la muerte? Dice, el predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente la palabra de verdad. ¿Cuántos quieren tener palabra de verdad en su boca? Recuerde que yo le he estado predicando de la verdad y nosotros somos portadores de la verdad y la verdad es Cristo. Y la verdad tiene un enemigo que se llama mentira. La luz tiene un enemigo que se llama tinieblas. Amén. Dios tiene un enemigo que es el diablo. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, amada iglesia y amigo que me escuchas, nosotros tenemos que entender que estamos en una pelea entre la verdad y la mentira. El enemigo habla de los suyos, su naturaleza es la mentira, el es el Padre y la mentira, pero tú eres portador de la verdad. Amén. La verdad está dentro de ti, Cristo es la verdad. Pero necesitas transmitir esa verdad y necesitas, como dice esta Biblia, como dice esta palabra, las palabras y nosotros los predicadores, los ministros, nosotros los que portamos el mensaje de Dios, las palabras de los sabios son como aguijones, muchas veces van a ser palabras que van a traer aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones que son dadas por un pastor. Van a haber, van a haber palabras que yo voy a hablar, que están en la Biblia y que tal vez te van a doler, te van a doler, pero te van a dejar bien ajustado. Amén. Van a venir palabras como un martillo, van a venir palabras que te van a quitar lo que te está obstruyendo, que la imagen del Señor sea tallada en tu vida. Amén. Entonces, esas palabras que el Señor nos da a nosotros, sus hijos, muchas veces van a ser palabras fuertes, pero una palabra que no es dada con gracia puede ser rechazada. Por eso necesitamos la palabra de parte de Dios y la gracia de parte de Dios para transmitirla. Y necesitamos gracia de Dios en nuestros labios, porque recuerde usted que hay poder en su boca. Dile a tu hermano que está a la par, hay poder en nuestra boca. Lo que usted dice, recibe. Mi madre me enseñó esa gran verdad y me decía, cada vez que salía una palabra negativa de mi vida, mi mamá me decía, cuidado con lo que estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo, tú lo vas a recibir. Si a usted le dice, mire, usted se ve bien enfermo y usted dice, ay, será que tengo cáncer. Cuidado con lo que decimos. Amén. Cuidado con lo que decimos, cuidado con la palabra que sale de nuestra boca. Que nuestra boca sea una palabra que confiese bendición, que confiese vida, que confiese victoria. ¿Cuántos confiesan victoria? La victoria, la confesión de la victoria viene antes de que usted vea la victoria. Josué le dijo al pueblo de Dios lo que el mandato de Dios le había dado a él. Y le dijo, le vas a decir al pueblo que camine por seis días una vez y el último día vas a caminar siete veces. Y al final van a sonar el cuerno del carnero y le vas a decir al pueblo que no hable nada. No van a hablar nada, pero cuando les toque hablar van a gritar. Y van a gritar y dice la Biblia que Josué gritó, le dijo al pueblo, griten ahora porque el Señor nos ha entregado la ciudad. No había caído ni un pedazo de ladrillo cuando el pueblo gritó. Pero cuando el pueblo gritó, las murallas caeron. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria en esta preciosa oportunidad? Usted puede decir, gloria a Dios. Usted puede decir, hay victoria en mi vida. Hay victoria en mi familia. Aleluya, dele fuerte la ofrenda al Rey. Y ahora va a votar toda, toda obra del enemigo por la alabanza al Señor. Y usted va a declarar, yo tengo la victoria en Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen la victoria en Cristo? ¿Cuántos tienen un grito de victoria? ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? Aleluya, a su nombre. Aleluya, amén. Lo que usted dice, usted recibe. Hay poder. En su boca hay poder. Pero una palabra que salga de nosotros, puede dañar a una persona. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren la gracia del Señor? Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que Dios llamó. Él se llamaba Saulo de Tarso. Y usted sabe la historia de Saulo. Y dice la Biblia que Saulo se le presentó al Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted sabe todo esto. Lo votó y dice la palabra que cuando Saulo cayó y fue levantado, estaba ciego. Y el Señor le dijo, te vas a ir a Damasco. Si ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Saulo se va para Damasco. La ciudad de Damasco y dice la Biblia que había un discípulo en ese lugar que se llamaba Ananías, que tenía comunión con Dios. Era un hombre que no era un ministro destacado, influyente, pero si era alguien que tenía comunión con Dios. No importa que no reconozcan lo que tengas, lo importante es que Dios reconozca lo que tú tienes. Y dice la Biblia que Ananías le dice al Señor, vas a ir a la calle que se llama La Derecha y hay un hombre que se llama Saulo y vas a orar por él y vas a recibir el Espíritu Santo. Ananías quedó sorprendido y dijo, Señor, ¿estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Porque yo he escuchado que este agarra cartas de todos los que están persiguiendo a la iglesia y persigue a tu iglesia, Señor. ¿Estás seguro? Mira el diálogo entre el discípulo y el Señor. Y Dios le habla y le dice, le dice esto, vas a ir a ese lugar, ve porque este Pablo, este Asaulo me es un instrumento escogido. ¿Cuántos son escogidos de parte de Dios? Aleluya. Me es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Aleluya. Diga llevar mi nombre. En su boca usted lleva el nombre de Jesús. Hay un poder en su boca cuando usted ora en el nombre de Jesucristo. Usted tiene un poder en lo que usted habla. Cuando usted bendice a su Hijo y usted le dice, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene un poder tremendo, hermano. Aleluya. Como nos enseñaba en el primer servicio el Pastor Jairo, me gustó mucho cuando él decía, no hay problema en la tierra que el cielo no pueda resolver. Aleluya. No hay nada imposible para el Dios que nosotros creemos. No hay nada imposible para el Dios que nosotros adoramos. ¿Cuánto lo adoran a él? ¿Cuánto lo alaban? Y pueden decir, nada es imposible para ti, Señor. Amén. Y entonces le dice, le dice el Señor, continúa diciendo, le dice, vas a ir porque es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Hermano, tú no llevas tu nombre, yo no vengo en el nombre de Néstor, no vengo en el nombre de Elim, de Ministerio Selim Maryland. Yo vengo a predicarte en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús hay poder, hay poder para levantarte, hay poder para sanarte, hay poder para limpiarte, hay poder para perdonarte, hay poder para restaurarte, hay poder para levantar tu matrimonio a otro nivel, hay poder para que tus hijos regresen a la comunión con Dios. Hay poder para que el Señor te dé palabra de profecía, hay poder para que el Señor use tu boca, así que cree en el poder del nombre del Señor y vas a ver sus maravillas. Aleluya, gloria a Él, bendito su nombre. Y le dice, va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Un hombre que fue escogido de parte de Dios para llegar a otros niveles donde otros no pueden llegar. Y viene y le dice más adelante, y yo le voy a mostrar cuánto él debe de sufrir, de padecer por mi nombre. Ahora yo te pregunto, ¿quieres predicar el nombre del Señor? Lindo, ¿verdad? Que la gente se convierta, que la gente se renueve, que la gente se restaure. Ahora, te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir por ese nombre? Aquí sí hay menos amenes. Llevar el nombre no es solamente llevar el nombre en las buenas, llevar el nombre también es confesar que el Señor, aunque las cosas estén difíciles, aunque haya pruebas y aunque tú no entiendas lo que está sucediendo, sabes y confías que en el Señor estás bien, que el Señor te va a ayudar. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Él me prometió que lo va a hacer y yo sólo voy a creer. Ayer me preguntaba el pastor, pastor ¿y cómo va el proyecto? Yo le dije, mira realmente con esto de la pandemia no te puedo dar una respuesta, pero como no es mío, el proyecto es de Dios y como es del Señor, en Él confío. Amén. Aleluya. ¿Cuántos confían en el Señor? Los que confían en el Señor, dice el Salmo, son como el monte de Sion, no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice. Y así como la ciudad de Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, dice. Aleluya, gloria a su nombre, los que hemos visitado ese lugar, hemos visto los montes que rodean esa ciudad y esa ciudad ahí ha estado por muchos siglos. Amén. Así que usted y yo confiamos en el Señor y vamos a presentar ese nombre. Ahora, Pablo dice la Biblia que tenía ciertas cosas interesantes y Dios lo escogió. Por eso le digo, hermano, cuando usted se prepare y usted haga, prospere secularmente, cuando usted estudie, joven que estás estudiando, que estás en la universidad, prepárate. Solo recuerda que Dios debe ser la prioridad. Le puedes servir a Dios en tu profesión siempre y cuando Dios sea la prioridad. Amén. Aquí hay personas que el Señor los ha preparado, que les ha dado talentos, ¿verdad? Tocan instrumentos, son diestros para hacer tantas cosas, para la tecnología, para las computadoras, personas que están en la universidad. Amén. Yo les digo, sigan adelante, pero nunca se olviden que el Señor es el número uno, que el Señor es la prioridad. Aleluya. Y entonces, dice la palabra que Pablo, hermanos, tenía mucha sabiduría. La Biblia dice que él era entendido en la ley, en cuanto a la ley irreprensible de la tribu de Benjamín, pero dice que él era enseñado a los pies de un hombre que se llamaba Gamaliel. El estar enseñado en ese tiempo, el ser una persona que había sido preparada a los pies de Gamaliel, es el equivalente a alguien graduado de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Una persona que haya ido a Harvard, o una persona que haya ido a Oxford, o una persona que haya estado en Francia, en la Universidad de la Sorbonne, o la Sorbona, ¿verdad? No hablo francés, si lo dije mal, perdóneme. Pero alguien de los equivalentes de las mejores universidades. Si usted, un médico que haya sido graduado de John Hopkins, es un prestigio impresionante. ¿Por qué? Porque son los que están destacando más. En ese tiempo, quien más destacaba era Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy sabio y dice la Biblia que Pablo había sido enseñado por Gamaliel. Tenía unas características interesantes. También dice la Biblia que le habían dado, Pablo tenía la ciudadanía romana. En ese tiempo, ser ciudadano romano era la mejor ciudadanía que había, porque el imperio romano era el que dominaba. Y entonces el ser romano, a Pablo le permitía llegar a lugares donde otros no podían llegar. Un pasaporte de un país te puede servir para entrar a lugares donde otros no pueden entrar. Yo ya le enseñé el truco que tengo yo de mis dos pasaportes. Yo tengo pasaporte de este país y tengo pasaporte de Guatemala. Hace muchos años fui a América del Sur. Y cuando estaba en un lugar donde hay tres países, Paraguay, Argentina y Brasil, en las cataratas de Iguazú, recuerdo que queríamos pasar a Brasil. ¿Y sabe qué hice, hermano? Escondí mi pasaporte de Estados Unidos, porque con ese pasaporte no me hubieran dejado entrar. Y les enseñé mi pasaporte de Guatemala. Y entonces la señora, la muchacha que estaba ahí en la frontera, abrió y dijo, ¿y este pasaporte? Y se lo fue a enseñar a su supervisor. Y le dijo, no, ellos tienen derecho a entrar. Y entré con mi pasaporte de Guatemala a la República de Brasil. Si hubieran presentado el pasaporte de Estados Unidos, no me dejan entrar. Hubiera necesitado visa, hubiera tenido que pagar un montón de dinero y no hubiera tenido tiempo. Pero mi pasaporte de Guatemala me permitió entrar ahí. Pero también el pasaporte de Estados Unidos me sirvió en ese mismo viaje para entrar a Perú. Porque en ese tiempo Perú le pedía visa a los guatemaltecos. Entonces yo jugaba ahí mis pasaportes. Pues así era Pablo también. Pablo tenía la ciudadanía romana. Y la utilizaba, ¿para qué? La utilizaba para presentar el nombre de Jesús en los diferentes lugares. Porque él era portador del nombre. Así que si el Señor te va a dar tus papeles, te va a dar tu residencia, te va a dar tu ciudadanía. Úsala y tú la vas a usar. ¿Para qué? Dile Señor, cuando tú me la des, yo me voy a ir a pasear. Amén, vete a pasear. Pero en ese viaje presenta a Jesucristo. Con tu familia, ve a presentarles a Jesucristo. Ve a decirles que Jesús ha sido bueno, que el Señor te ha dado grandes cosas. Nunca te olvides que todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido de su mano. Como dice aquel canto, todo se lo debo a Él. Aleluya. Amén. Así que usted y yo, mire el apóstol Pablo, todas las cosas que tenía, ciudadano romano. Y dice la palabra también que había nacido en una ciudad que se llamaba Tarso. Ese hombre dominaba el griego, dominaba el idioma que se utilizaba, el idioma de los romanos, el latín, ¿verdad? El latín utilizaba también, podía hablar hebreo, podía hablar arameo. Era un hombre que era muy, muy sabio. Así que si usted tiene la habilidad de conocer, tener otras lenguas, así como los muchachos, hermano. Mire, le voy a dar un consejo. Si su hijo habla español, sígale inculcando que siga hablando el español. Porque tener dos idiomas es mejor que tener solo uno. Amén. El hablar español. Ay, es que no me gusta el español porque se burlan de mí. No, no te preocupes que se burlen de ti. Sigue hablando, vas a hablar dos idiomas. Si puedes hablar tres, habla tres. Porque Dios te va a usar con esos idiomas para dar un mensaje donde otros no lo pueden dar. Amén. Aleluya. Mire, Pablo tenía todas estas características y Dios lo llamó. Y lo llevó a lugares donde otros no fueron. No estoy menospreciando a Pedro ni a Juan, pero llegó Pablo a lugares donde Pedro y Juan no llegaron. Y Dios lo usó. Dios lo usó. Esta congregación, hermanos amados, Dios la está preparando para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Ayer tuvimos 125. ¿Cuántos niños, jovencitos? 125 niños estuvieron aquí siendo preparados, siendo brendecidos. Y yo les dije a ellos, miren, así como Dios creyó en mí, porque yo era un muchacho que no quería ir a la iglesia, que yo rehusaba ir a la iglesia, me obligaban a ir a la iglesia. Pero así como Dios creyó en mí, así nosotros debemos de creer en esos jóvenes. En que Dios va a hacer cosas grandes con ellos, con nuestros niños. Si está tu hijo a la par, ahí o si no está contigo, solo levanta tus manos y dile, Señor, yo creo que tú vas a hacer cosas grandes con mis generaciones, con mis hijos. Amén. Bendiciones del Señor. Aleluya. Lo que tú vas a hacer con ellos será grande. Va a ser mejor que lo que tú hiciste conmigo. Pablo, hermanos amados, llegó a un lugar que se llamaba Atenas y dice la Biblia que Pablo estaba esperando que llegaran sus compañeros de batalla y cuando estaba esperando por ellos en Atenas, dice la palabra que su espíritu empezó a sentir la opresión de los ambientes de ese lugar. ¿Sabe usted que hay ambientes espirituales? Cuando usted está sensible a Dios, usted va a percibir ambientes que otros no perciben. Dice la Biblia que Pablo estaba en Atenas y mientras Pablo estaba esperando a que llegaran los que iban a ir con él a Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él cuando contemplaba que la ciudad estaba llena de ídolos. Era la capital de la idolatría en ese tiempo. Había mucha idolatría en ese lugar. Así que discutía en la sinagoga, dice la Biblia, discutía en la sinagoga. Él llevaba un mensaje y su mensaje era un mensaje de poder. Y dice la Biblia que él discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. A él no le importó cuántas oposiciones espirituales había, él sabía que la autoridad del Señor estaba con él. Así que hermano, no te, como dicen los de México, no te achicopales cuando veas a alguien que está con grandes cosas, sino que tú sabes que tú tienes la palabra de parte de Dios. No te sientas menor, no menosprecies tu cultura, no menosprecies tu idioma, no menosprecies tu raza, porque tú eres una raza nueva. La raza nueva, más que latinos, más que morenos, negros y blancos y asiáticos, más que todo eso, tú eres de la nueva raza, la raza del Señor Jesucristo. El hombre nuevo en ti, Dios está haciendo cosas nuevas. Tu patria es la patria celestial, tu ciudadanía es la ciudadanía del cielo. Eres representante, eres embajador del cielo en esta tierra. Dale una ofrenda al Rey y dile, gracias Señor, lo que tú tienes para mi vida es grande. Aleluya. Y entonces, cuando Pablo estaba en ese lugar, hermanos, este hombre de Dios, Pablo, era tremendo, hermano. Tenía cosas hermosas. Y dice la Biblia que contra él empezaron a discutir en ese tiempo algunos de los filósofos, ¿verdad? Filos-sofos, sofo quiere decir sabiduría, filos quiere decir amigo, los amigos de la sabiduría, ¿verdad? La filosofía. En ese tiempo empezaron a pelear, ¿verdad? Empezaron a pelear contra Pablo. Sabes que el mensaje que tú tienes es un mensaje que va a tener que pelear contra otros mensajes. Hay un mensaje de los enemigos, hay un mensaje de la ciencia, de los ateos, de los agnósticos. Y pero tu mensaje es el mensaje de la verdad. Y tú necesitas la gracia de Dios para transmitir ese mensaje. Dice la Biblia aquí que estaban algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Hoy vamos a aprender un poco de filosofía porque esto lo estudia la filosofía. Los epicúreos y los estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas. Porque les predicaba a Jesús y les predicaba la resurrección. ¿Verdad? ¿Sabe que los epicúreos son, cuando uno estudia, estos eran seguidores de uno que se llamaba Epicuro, quien consideraba que el placer era el propósito principal de la vida. Esa era la corriente de los epicúreos y todavía está esa corriente. Y estos decían, si te haces sentir bien, entonces dale vía, está bien. Estás pecando, pero si te sentís bien pecando, seguí pecando. Estás adulterando, pero si te sentís bien adulterando, sigue adulterando. Media vez no te sientas mal, no hay problema. Y la Biblia sí dice, hermanos amados, que tenemos un Espíritu Santo. Que cuando nosotros hagamos las cosas, mire, yo algo que necesito es que el Señor tener una conciencia que sea sensible. La Biblia dice que hay unos que se perdieron y que se dieron al mundo y después de haber estado en la fe, dice que sus conciencias fueron cauterizadas. ¿Qué es cauterizar algo? Quemar algo para que ella no sienta. Entonces la conciencia la tienen cauterizadas y le hacen daño a su familia, le hacen daño a sus hijos, engañan a su esposa, no son fieles al pacto de Dios. Y como no se sienten confrontados por la palabra, porque ya perdieron la sensibilidad, a ellos les importa más sentirse bien. Y así estoy bien y ¿qué me importa? Aquí soy yo y no me importa lo que digan los demás. Me siento bien y ¿qué? Esa es la corriente que estaba desde ese tiempo en Atenas, de los epicúreos. Pero hermanos, nosotros ¿cuántos están en el Señor? Yo quiero que cuando yo esté mal, que el Señor venga y me haga sentir mal. Si yo tengo que pedir perdón, que yo venga y diga Señor no puedo seguir, tengo que pedir perdón. Si yo necesito una restauración, que yo le pida Señor que mi corazón sea sensible para la restauración. Que mi conciencia sea sensible. Y la otra corriente era la corriente de los estoicos. Esta corriente de los estoicos es una corriente que quiere decir pórtico. Enseñaban estar satisfecho con su posición en la vida. Estar satisfecho con la posición en la vida era lo más importante. Una persona estoica es una persona que muestra fortaleza y dominio de sí mismo, especialmente ante las desgracias y las dificultades. Una persona que aunque esté mal, dice no, yo me voy a sentir fuerte. Que aunque le fallen, que aunque tenga tristezas, que aunque vengan pruebas y luchas, esta persona es dura. Un corazón de piedra. Y eso tampoco es bueno. Eso no es bueno. Cuando tú tienes necesidad, entrega tu necesidad a Jesucristo. El hombre más maravilloso sobre la faz de la tierra, nuestro Señor Jesús, cuando vio en Juan 11.35, cuando vio a María, el sufrimiento de ella, verlo. Él sabía lo que iba a hacer. Él iba a resultar a Lázaro. Pero él fue conmovido por el amor que él tenía. Y así es el Señor con nosotros, hermanos. Así como sufrimos nosotros, así el Señor sufre con nosotros también. Y Él nos manda su bálsamo, nos manda el Espíritu Santo para ayudarnos. ¿Cuántos necesitan el bálsamo del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan el bálsamo del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan el bálsamo del Espíritu Santo? Entonces, estas dos corrientes, tanto de los epicúreos como los estoicos, eran corrientes que discutían. Y dice la palabra que Pablo tenía en él el mensaje de Jesús y el mensaje de la resurrección. El mensaje de verdad. ¿Cuántos tienen el mensaje de la verdad? Hermano, yo lo estoy preparando a usted en el nombre poderoso de Jesús para que usted lleve el mensaje de verdad. Donde quiera que usted esté. Aleluya. El mensaje de la verdad. Cuando estos vieron lo que se movía en Pablo, lo tomaron y lo llevaron a un lugar que se llamaba el Aerópago. Cuando usted estudia esta palabra, que era una colina donde se reunían para hablar, donde se reunían para enseñar, donde se reunían para discutir, para debatir. Y era una colina en honor al Dios de la guerra, en honor a Marte. Marte era el Dios de la guerra. Y era un lugar donde habían discursos y debates, ¿verdad? Y ahí llevaron a Pablo en el mismo lugar de la guerra. Cuando tú estás predicando la palabra, cuando tú estás testificando, ¿usted testifica de Jesús? Usted está en una guerra contra las tinieblas cuando usted está testificando. Cuando usted está presentando el mensaje del Evangelio. Amén. Usted está siendo usado de parte de Dios. Y dice la Biblia que llevaron a Pablo al Aerópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los habitantes de Atenas, los atenienses y los extranjeros que estaban de visita en ese lugar, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Esa es otra corriente, gente que solo quiere cosas nuevas, cosas. Ah, ese mensaje ya lo predicó, pastor, ese ya me lo sé. Está bien, pero ¿ya lo viviste? Esa es la pregunta. ¿Ya lo estás aplicando? Y el apóstol Pablo decía, para mí, para mí no es gravoso el enseñarles lo mismo otra vez. Y para ustedes es más seguro, decía Pablo. Amén. Entonces, estos también eran lo que solo novedades, novedades. Y qué lindo es, porque nuevas son cada mañana y la revelación de Dios es hermosa. Pero no menosprecies un mensaje, porque el hombre sabio de su corazón saca tesoros nuevos, pero también hay tesoros viejos. Aleluya. Entonces, estos estaban así, impactados. Pero Dios utilizó esto para que Pablo llevara el mensaje a ese mismo lugar. Hace un par de años, el Señor me permitió celebrar mis 25 años de matrimonio con mi esposa. Y yo no quería ir a Grecia, pero mi esposa me dijo, bueno, vamos. Y me fui con ella y no me arrepiento, estuvo bien bonito. Pero en ese lugar visitamos Atenas. Y en este, aquí en Atenas, aquí mire, donde le estoy mostrando, es donde está el templo de Artemisa. Es una montaña, ahí está el templo del Partenón y todas las cosas. Y es aquí donde yo estoy parado, esto que está aquí, este es el aerópago, ¿verdad? Esto que estoy parado aquí. Y yo dije, aquí donde yo estoy parado, aquí estuvo el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué me impresionó? Que Pablo dio un mensaje tremendo, porque esa es una colina chiquita, ¿verdad? Y es un lugar donde se hablaba y ahí está, pero hasta allá arriba es más imponente los edificios. Sin embargo, el mensaje que Pablo tenía, era un mensaje mucho más grande que el mensaje que podían tener cualquiera de esos diosesitos. Aleluya. Y Pablo estuvo enfrente de esas grandes potestades. ¿Por qué? Porque él tenía el mensaje del nombre de Jesucristo. Aleluya. Tú no sabes si el Señor te va a llevar a la Casa Blanca o al Capitolio o el Señor te va a llevar a algún lugar, a algún país donde tú nunca has estado. Pero solo recuerda, no te impresiones por las cosas donde vas a estar, porque tú vas con el poder del nombre de Jesucristo. Vas con la unción de Dios contigo. El Señor te va a respaldar. Y no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Gloria a Él. Aleluya. Y entonces, miren, miren hermano, aquí Pablo, Pablo pudo haberle dicho a estos de Atenas, miren, ustedes idólatras, ustedes se van a ir al infierno, ustedes cuando se mueran, va a venir los demonios y los van a atormentar. O sea, hubiera sido rechazado su mensaje. Y cuánto predicador está ahí hermanos, mandando al mundo a todas las personas y empiezan a predicar de condenación. Y está bien que prediquen contra el pecado, yo no estoy en corte de eso. Pero solo están predicando de la enfermedad y no están predicando de la medicina. Y la medicina se llama Jesucristo. Solo están predicando del problema y no están predicando de la solución del problema. Y el problema es grande, pero mucho más grande es el Dios que todos los problemas juntos. El Señor es la solución, Cristo es la solución. Por eso esta iglesia es Cristo céntrica. Él es el Alfa y la Omega. Él la empezó y Él la va a perfeccionar. Aleluya. La obra que empezó el Señor en nosotros, el Señor no descansará hasta hacerla perfecta. Ayer los jóvenes preguntaban y decían, mire que interesantes preguntas, ¿verdad Pastor Jairo? ¿Verdad? Interesantes preguntas. Decía un joven en su pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué este pecado me cuesta dominarlo? Y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta. ¿Hasta cuándo eso se va a terminar? Y yo le dije, ya somos dos, porque a mí también me cuesta. Pero yo sé y tengo la fe que el Señor va a terminar la obra que empezó en mí. El Señor la va a terminar. Qué lindo que nuestros jóvenes estén pensando en eso. En que quieren ser ya libres de todo pecado, ya libres de toda maldad, ya libres del enemigo. Porque Dios va a hacer cosas grandes con ellos. ¿Cuánto lo declaran en el nombre de Jesús? Gracias Señor por lo que vas a hacer con nuestras generaciones. Aleluya. Amén. Entonces Pablo, hermanos, en lugar de juzgarlos, viene Pablo, hermanos. Y como él tenía gracia en los labios. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios en sus labios? Gracia en los labios. Entonces Pablo se puso de pie en medio de esa colina, ahí donde estuvo su pastor también. Ahí estuvo Pablo. No me habían dicho donde estuvo Pablo, ahí estuvo su pastor. Y dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Miren, primero los hizo sentir bien. Y así es el Señor, hermanos, el mensaje de Dios a las siete iglesias. ¿Ha visto usted el mensaje a las siete iglesias? Yo conozco tus obras. Yo conozco que pruebas a los que son apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Les habla primero lo bueno y después le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense que el Señor les hubiera dicho, deciles a esos de Éfeso que ya no me aman como antes. Su mensaje no hubiera sido recibido de la misma manera. Pero cuando uno tiene gracia, es igual como cuando vas a corregir a tu hijo. Primero, reconoce las cosas buenas que tu hijo tiene. Y después quita las cosas malas que él tiene. Amén. Dice la Biblia que Pablo les dijo, yo considero, yo veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras yo pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, al Dios no conocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, a este les anuncio yo. Había tanta necesidad en esto, hermanos. Tenían Dios de la guerra, Dios del sol, Dios de la luna, Dios, Zeus, Dios. Todos los dioses que tenían ahí. Pero ninguno los había llenado, que dijeron, hay a uno que no conocemos, algún día lo vamos a conocer. Ni sabían que eso iba a ser lo que Pablo iba a usar de parte de Dios para darles un mensaje. Amén. Yo me siento tan bendecido, hermano. Alguien que bendice mi vida mucho es mi pastor, mi apóstol. ¿Usted conoce al pastor, al apóstol Fernando Ortiz? ¿Sí? Fíjese que un día nos lo llevamos a esquiar. Llevamos a esquiar al hermano y nos fuimos a esquiar. Yo soy malo para esquiar, me caigo a todo rato. Mis hijas muy buenas comparadas conmigo. Pero él es peor. Bueno, en ese tiempo es la primera vez que iba, ¿verdad? Y se caía, y se caía, y se caía. Yo medio me caía una vez, y él se caía como cuatro veces. Y cuando terminamos esa tarde nos pudimos a sentar. Me gusta mucho porque él es un hombre muy sabio de cualquier cosa. Aplica las cosas espirituales. ¿Y sabe qué nos dijo esa vez una gran lección? Miren, me dijo. Aquí en esto se aprenden muchas cosas de parte de Dios. ¿Cómo así esquiando? ¿Sabe qué dijo? Ya me di cuenta que, que fácil es caerse. Y que difícil es levantarse. Espiritualmente hablando, también es así. Fácil como uno se puede caer. Pero levantarse cuesta. Pero el Señor nos ayuda a levantarnos, ¿verdad, hermano? Así que el que esté firme, mire, que no caiga, que no nos caigamos. Pero si llegamos a caer, levantémonos. Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Pues eso es lo hermoso de estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Lo que para otros es basura, lo que para otros no cuenta. El Señor te puede dar un mensaje en ese mismo lugar. Aleluya. Mientras yo pasaba, dijo Pablo, yo observaba los detalles de la adoración que ustedes tienen. Al Dios que no conocen, al Dios no conocido. Pues ese es el que yo les vengo a presentar. Y yo les anuncio. Y les empiezo a dar un mensaje, hermano. No tengo tiempo para darlo. Tal vez en la otra semana les voy a dar ese mensaje. Pero mire, ese mensaje impactante, ¿verdad? Impactante mensaje. El Creador de los Cielos y la Tierra les empieza a hablar. Y les empieza a hablar de Jesús y la resurrección. La gracia de Dios en Pablo. Y cuando oyeron, dice la Biblia, de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Hermano, aunque tengas gracia, algunos se van a burlar de tu mensaje. Pero no te preocupes, no se están burlando de ti. Se están burlando de Dios y a Dios le van a entregar cuentas. No te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Tú solo da la palabra. Ay, ¿será que me van a aceptar la palabra? Si la aceptan, pues gloria a Dios. Y si no la aceptan, pues tranquilo. Lo importante es que tú ya diste la palabra. ¿Cuántos quieren dar la palabra? Pero que la demos con gracia. ¿Cuántos quieren dar la palabra con gracia? Aleluya. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, se burlaban. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Y entonces Pablo salió de entre ellos y algunos se unieron a él. Y dice la Biblia que creyeron. Entre los cuales estaba Dionisio, ¿verdad? Y otra mujer, el Areopaguita, Dionisio era el que cuidaba la colina de Marte. Y una mujer que se llamaba Dámaris y otros con él. Ese Dionisio de plano era bélico, hermano. Era peleonero, guerrero, peleando con todo el mundo porque cuidaba esa colina de ese Dios Marte. Pero él se creyó y se unió. Y los que estudian la tradición, dice que este Dionisio fue un hombre que levantó y predicó mucho ahí en ese, en Grecia. Eso no tengo, no tengo Biblia para probarlo, pero la tradición dice. Pero la Biblia lo menciona, que creyó. Entonces si creyó, seguramente tuvo señales. Porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuántos de aquí han creído en él? ¿Y cuántos de aquí creen en él? ¿Y cuántos de aquí le creen a él? ¡Aleluya! ¿Y cuántos de aquí tienen el mensaje de la fe? El mensaje de la verdad. Si tú tienes el mensaje. ¿Y cuántos le dicen Señor? Necesito la gracia para dar ese mensaje. ¡Aleluya! Así que el día de hoy, yo voy a bendecir tu vida. Para que seas usado de parte de Dios. Cierra tus ojos en este momento. Porque tú tienes la respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. La solución es Jesucristo. Él tiene cosas grandes para tu vida. Él tiene cosas grandes para los tuyos, para tu familia. Tal vez tu intención ha sido buena. Tu mensaje es el correcto. Tu mensaje es el correcto. Pero necesitas la gracia de Dios para darla en el mensaje. El mensaje, darla con la gracia de Dios en el tiempo correcto. En el lugar correcto. En el lugar correcto. Como lo tuvo Pablo. Como lo tuvo Jesús. Como lo quiero tener yo. Y estoy seguro que como lo quieres tener tú. Si en este momento hay alguien que necesita rendirse a Jesucristo. Quiero invitar a alguien que está aquí en este lugar. O alguien que nos está escuchando. Viendo a través de esta transmisión. Si necesitas a Jesús en este momento vamos a hacer una oración. Y por la fe en el nombre de Jesús. Lo único que necesitas es un corazón arrepentido. Y le vas a decir al Señor Jesucristo. Iglesia ore conmigo por favor en este momento. Para que el Señor arranque de las tinieblas de la muerte. Las garras de la muerte. A las personas que hoy se van a rendir a Jesús. Y aquellos que van a reconciliar con el Señor Jesucristo. Por la fe en este momento. Le vas a decir a Él. Señor Jesús perdóname. Señor Jesús soy pecador. Señor Jesús en este momento me rindo a Ti. Señor Jesús yo abro mi corazón para que Tú entres a Él. Y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Señor perdóname. Yo fui cristiano me alejé de Ti. Pero hoy regreso. Yo reconcilio contigo. Me tomo de Tu mano. Y no me voy a separar de Ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Gracias Jesús. Si alguna persona de las que está aquí. Hizo esa oración. De entregarse a Jesús. O de reconciliar con Jesús. Ahí donde usted está. Solamente levante su mano para poder orar por usted. Si hay alguien en este lugar que lo hizo. O si hay alguien que lo hizo a través de esta transmisión. Envíanos un mensaje. A los números que van a aparecer en pantalla. O envíanos un mensaje a los portales de comunicación de la iglesia. Para poder bendecirte. Para poder orar por Ti. Bendigo Tu vida. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Levante su mano en alto. Póngase de pie. Si usted es portador del mensaje del Señor. Yo voy a orar para que la gracia de Dios se derrame sobre su vida. Para que la gracia de Dios se derrame sobre usted. Pastor Jairo. Levanta tus manos con tu esposa. Yo le bendigo el área de Texas. Donde Dios te mandó. Donde Dios te llene de su revelación. De su gracia. De su bendición. Del tiempo propicio. Que el Señor te rodee. De personas fieles. Y que tú los vas a hacer idóneos. En el nombre poderoso de Jesús. No solamente has venido dice el Señor. No solamente has venido a dar tantas cosas que yo te he dado. Sino te vas a llevar bendiciones que has anhelado. Porque eso me decía dice el Señor. Eso me decía Señor. Yo no solamente quiero ir a dar. Sino quiero recibir lo que se mueve. En el lugar donde tú hiciste la obra conmigo. Y así como Dios trabajó tu corazón en este lugar. Así el Señor va a trabajar el corazón de los que tú cubres. De los hijos que van a salir de tus lomos. Y vas a ver cosas grandes en lo que Dios va a hacer contigo. Padre gracias. Gracias Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Gracias por las familias restauradas. En el nombre poderoso de Jesús. Señor gracias Padre. Toca tus labios en este momento. Y así como los labios del profeta Isaías. Fueron tocados por la presencia de Dios. En este momento. La gracia de Dios toca tus labios. La gracia de Dios toca tus labios. Pon tu mano sobre tu boca. Y dile Señor. Aquí quiero que tú pongas tu gracia. Que ya no salgan palabras que van a herir. Sino que salgan palabras que van a sanar. Que ya no vengan palabras que van a maldecir. Sino que vengan palabras que van a bendecir. Que no sean palabras que van a atar. Sino que sean palabras que van a liberar. Yo lo confieso Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. El Señor va a dar dones proféticos. El Señor va a levantar cosas nuevas. El Señor va a hacer cosas grandes en este lugar. Vamos a ver su gracia. Su maravillosa bendición. Vamos a ver proezas de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor amado. Vamos a adorar su nombre. Adórale. Adórale a Él. Dale gracias a Él.